Hoy vamos a preparar unas berenjenas rellenas de campeonato. Si ya se te hace la boca agua, sigue las indicaciones paso a paso y recuerda que puedes encontrar todos los ingredientes en la cajita de descripción. Primero cortaremos las berenjenas. Las queremos a mitades, sin retirar ninguna parte. Están preciosas. Y para que se cocinen mejor, las marcaremos con un cuchillo. Así, a cuadraditos. Las colocamos en una bandeja con un buen chorro de aceite de oliva. Las queremos así, mirando para arriba. Queremos que queden bien hechas por dentro. Antes de ponerlas al horno, añadimos sal y pimienta. Esos cortes que has hecho harán que el sabor no se quede en la superficie. ¡Perfecto! Las hornearemos durante 30 minutos a 190 grados. ¡Mmm! ¡Ya las tenemos! Ahora vamos a sacar la carne de la berenjena con una cuchara. ¡Mmm! ¡Qué melosas! ¡Ojo! Con mucho cuidado para que no se rompan. Reservamos y vamos con el relleno. Cortamos un pimiento rojo a cubos, pequeñito. Un diente de ajo. Y lo ponemos en la sartén todo junto para empezar el sofrito. Bien doradito. Ya casi está. Ya casi está. Solo falta el toque de gracia. Añadimos unas cucharadas de sofrito casero de tomate y cebolla gallina blanca. ¡Perfecto para conseguir esa textura melosa que nos encanta! Añadimos 200 gramos de carne de cerdo picada. Remueve con la cuchara para que se integren bien todos esos sabores. ¡Uf! ¡Qué buena pinta! Ahora es el momento de añadir la carne de berenjena que habíamos reservado. Sigue mezclando bien. Te está quedando un relleno de lujo. Retiramos y lo colocamos en las berenjenas vacías con mucho cuidado. Ahora que tenemos el relleno listo, vamos a preparar el crocante para cubrir las berenjenas. Mezclamos queso rallado, pan rallado, panko, ajo en polvo y perejil. Te contamos el super truco gallina blanca. Si haces una mitad de pan rallado y haces otra mitad de panko, consigues una textura aún más crocante. Tus sentidos te lo agradecerán. Ahora que ya tenemos las berenjenas bien cubiertas del pan y el queso, solo nos queda ponerlo todo a gratinar al horno. Bueno, unos minutitos, no te pases. Y ya está. ¡Pero qué buena pinta! Aquí tenemos las berenjenas rellenas. Una manera diferente de comer verduras, melosas y crocantes. Y con el fondo de sabor de la carne de cerdo. Está para repetir. Si te ha gustado este plato, recuerda que en gallinablanca.es encontrarás muchísimas más recetas como esta. Para chuparte los dedos. Puedes darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras propuestas. Y compartir este vídeo a todos los amantes de comer rico.